¡Susurrante bajito al oído! Tú serás mi amada, ya me vuelto a enamorar Y espero sentir la esencia del recuerdo Yo te quiero, bailalo, pegadito contigo Susurrante bajito al oído, caminando junto al salón Contigo yo quiero que me quiten lo baila Bailalo, pegadito contigo Susurrante bajito al oído, caminando junto al salón Contigo yo quiero que me quiten lo baila Necesito una chiquita que no sepa bailar Que no sepa barracata catar Y que con ella pueda ir sumando Tengo de la mano que no está Tengo roto el corazón Y ha sido por culpa mía Por haber yo confiado Y es que en nuevo día Quiero, quiero que me digas si me amas Quiero, quiero que me digas si me engañas Quiero, quiero que me digas la verdad Si yo seré pa' ti y tú serás mi amada Ya me he vuelto a enamorar Y espero no sentir Con ausencia del recuerdo Lo que quiero Báilalo pegadito contigo Susurrante bajita al oído Caminando junto pa'l salón Contigo yo quiero que me quites lo bailando Báilalo pegadito contigo Susurrante bajita al oído Caminando junto pa'l salón Contigo yo quiero que me quites lo bailando Quiero, quiero que me digas si me amas Quiero, quiero que me digas si me engañas Quiero, quiero que me digas la verdad Si yo seré pa' ti y tú serás mi amada Quiero, quiero que me digas la verdad